...tener ese espacio de poder comunicar y es para ti. En mi caso, por ejemplo, yo soy conocida y la gente quiere saber qué es lo que estoy haciendo, por eso tengo mi propio espacio, mi canal. Y Twitch es eso, es conectar directamente con tu comunidad, lo que no puedes hacer en la televisión. ¿No? Ustedes, tal vez muchos no saben qué es lo que estoy hablando, pero conéctense, por ejemplo, el lunes, porque hoy y mañana, hoy no creo que prenda, mañana sí porque también tengo que descansar un día a la semana, mañana sí voy a prender a las nueve de la noche, el lunes también. A tu alcance, chicos, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, otra vez en estas redes sociales. Fabián Tejada. Ah, muy bien. Ahí está, pues, ahí va. Bueno, este, yo trabajo con, tengo una escuela, entreno, digamos que influencers y conferencistas, pero en el campo de la programación de la lingüística, el coaching, la terapia, el desarrollo personal. Y siempre cuando vienen conmigo, definitivamente dicen, bueno, tengo miedo de entrar a la pantalla, este, tengo miedo a que me vean a mí, tengo miedo a expresarme lo que soy, a ser auténtica, auténtica. Entonces, desde la perspectiva y cómo lo trabajamos, es sencillo porque trabajamos con la neurología, podemos programar su mente, usar hipnosis, es relativamente fácil trabajarlo. Luego los mandamos a tomar acción, y luego Fabián, ya subí mi TikTok, mira, lo comparten al grupo, porque es una evidencia de lo que hacemos. Pero hay algo que quizás nos podrías compartir tú desde el sentido, porque ser auténtico significa ser vulnerable. La vulnerabilidad de por sí es quitarte la armadura y estar dispuesto a recibir dolor. Entonces, de alguna u otra forma, pero también es tu fortaleza, ¿no? Porque la vulnerabilidad tiende a ser poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú recomendarías a las personas que tienen ese miedo para entrar a las redes sociales? Nunca me he grabado, no me gusta cómo me veo, tengo miedo a hablarle a una cámara. Y hay muchos que deben estar pensando eso ahora. Entonces, ¿qué le recomendarías a esas personas que dicen, ni cuenta de Instagram tengo? Entonces, oye, es necesario para que puedas vender, pero ¿qué le recomendarías para esas personas? Mira, levante la mano, ¿quién tiene miedo a la cámara? O sea, aún eso, o sea, aún eso. Yo los conozco mucho, o sea, así que... Es de más del 60%. Entonces, ¿qué le recomendarías a las personas? Está difícil. Yo soy bien sincera, chicos. Dale. Sí, ellos están acostumbrados al parque. Me imagino que eres bueno en algo, ¿no? Eres bueno en algo. Tal vez unos son buenos jugando fútbol, otros son buenos dibujando, otros cantando, bailando, ¿no? Esos son nuestros talentos. Pero eso no quiere decir que tú no puedas parar tal frente y hablar, porque son nervios. Y más de los nervios es el miedo. Es un limitante. Tienes que romper eso. A ver, salgo. Así, así. Maqueba. Maqueba. Se van a dar un baile de TikTok. De TikTok. Un baile de TikTok. Con Rosángela Espinosa. Maqueba. Maqueba. La vamos a poner, ¿no? ¿Yanita? A ver si se ve. Lo envío por dar mi video en redes. Daniela, ¿dónde estás? No te veo. Estás chiquita. Venme. Mañana sale. Diario La República. Doctor Nerola hace el ridículo en su congreso. Cielo, ¿vienes? ¿Quieres? Ven, hija. Ahí está. Pa. Te seguimos, ormártela. Muy acento. Por ejemplo, una de las cosas que también le voy a recomendar es que se compren trípode. Un trípode para que podáis canalizar su cámara. ¿Ok? Vamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? El doctor José Peruna va a bailar. Cinco. Con Rosángel Espinoza. Todos, ¿ah? Si es algo yo, hacen todos. Todos, todos, todos. A los afrontadores. A los otro lado. A los otro lado. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Ok, señores. A los hermanos. Tres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!